Para modelar también la fisiografía, las formas que tiene, en este caso, la cordillera de los Andes, es la presencia del recurso hídrico. Sabemos que acá, a partir de 4.500, nieva. En la temporada, diciembre, enero, febrero, hasta marzo. A partir de 4.500, arriba, cae el agua, pocos de nieve. Entonces, esto se va a almacenar en las partes más altas, que llamamos glaciares. De los glaciares, en la época que estamos llamando los estiajes, esta va a pasar a alimentar, aquí en las lagunas. De las lagunas, se va a dar origen a todos estos ríos. Posiblemente, el agua que estemos viendo acá, que esté descubriendo, sea de lo que ayer, por proceso de lo que es la desglaciación, lo haya almacenado en la laguna. ¿Por qué estamos acá? Yo les decía que todos los valles formados acá tienen forma de 1, no son valles en forma de B. Y, digamos, anteriormente, todo lo que es la parte que ha empezado, sería todo el nudo. Pero se dice ya que es puyo y cuidado, amiga. Y cuando estén acá, no confíen que están en un piso plano. Entonces, lo que yo decía, la forma de estos paredones, ha sido proceso de lo que es la presencia de glaciares, el descubrimiento de los águas, el proceso, porque todos los años se acumula nieve, pero también en la temporada de estiaje se va a perder. Entonces, ahora se ha determinado, por retroceso de glaciares, que el balance de nieve es negativo. Y quiere decir que no hay acumulación externa. Y el retroceso de glaciares calculado de lo que es, en promedio, son 20 metros anuales. De frente. Ahora, oficialmente, en una experiencia que se hizo en Pastoruria, subiendo una superficie de 170 metros cuadrados, en tres meses, perdió un metro veinte de altitud. En Pastoruria, imagínense cuánto se pierde, no sólo como proceso de lacer de frente, sino en forma vertical. Ya, entonces, todas las formas que tienen acá, que hay fichuras, fallas en la ropa, que hay esas formas, es acción. El dinero del recurso hídrico, y de lo que llamamos el periódico, que se llama meteorización. La meteorización es acción de este grupo. La parte biológica, la parte física, y la parte química. ¿Por qué la parte química? Porque sabemos que toda roja está construida por elementos, ¿sí? De la tabla periódica. Y compuesto. ¿Por qué física? Porque vamos a tener, ¿qué? Las temperaturas, vamos a tener lo que es la radiación solar, vamos a tener el accionar del cambio de temperatura, que en la noche puede bajar a cero, debajo de cero grados, y en el día podemos llegar a veinte. Entonces, ese margen, digamos, el gradiente de temperatura, hace que muchas de las rocas, en el día que partice, a formarse de las montas, falla. O el tripulamiento, debido a que, por ejemplo, acá, ¿qué tenemos? ¿Qué es esto para ustedes? ¿Qué es? Que no está en un reino, ¿ya qué es? Es un musgo, es un musgo, y este es un ligen. Son las primeras especies, incluso no son vegetales, primigenias, que van a empezar a formar, ¿qué? Suelo. Estos van a empezar a corroerlo, y formar lo que, por acá está, miren, los musgos y lígenes actúan sobre esto, entonces tenemos la parte biológica, yo les dije, factor, químico, físico, y biológico, y tenemos este espeso, que son primigenias, ¿no? Y esto también es, miren, ¿qué es? Líquido, hay diferentes formas de líquido, que son inyectadores de la calidad, ambiental, que puede ser, presente en la zona, líquenes y musgos, entonces, ¿quiénes actúan sobre las rocas, para que se descompongan? La parte, biológica, física y química, ¿por qué química? ¿con qué reacciones? ¿y por qué física? ¿por qué alimentos como la temperatura, radiación solar, que actúan, todos ellos se compaulan, y llaman lo que es, la meteorización, o intemperista. ¿qué es lo que es? Meteorización, o intemperifísico, la calor, el calor, la temperatura, radiación solar, ¿ah? biológica, la presencia de estos microorganismos, o seres inferiores, o especies inferiores, del reino delitario, ¿sí? Preguntas hasta ahí. Ahora, ¿por qué hablamos de calidad de agua? Por ejemplo, el agua que está descubriendo por ahí, tiene un pH neutro, o sea, no es ácido, no es ácido, ni alcalino, y es el agua que consume la ciudad de Guaralajara. El problema es que cada vez que va transcurriendo, pasando aguas abajo, se va contaminando por la presencia de qué? De actividades, ganadera, agrícola, y lo que es transporte vehicular. En la agrícola, de repente, estamos utilizando, ¿qué? Agroquímicos, ¿no es cierto? En la ganadera, las excretas del ganado, están generando lo que es nitrato, lo que es trozo, que puede, en las lagunas, si estuviera almacenado el agua, genera lo que es la autorización. El proceso de autorización, es la pérdida de condiciones de calidad, de oxigenado. de oxigenado el agua, para generar otras formas de vida, que no sean especias, en este caso, como, lo que llamamos, las algas. Cuando haya abundancia de eras, estas van a generar los lobos, y los lobos, no van a permitir que haya una oxigenación del agua, y se va a perder ese corte de agua. Entonces, ya no es posible la presencia de especies nativas, como la pérdida, como la chinichalba, o la garganta, que son especies, digamos, de peces, propias de nuestra zona, y no es la trucha, la trucha es una especie de corte de vida, que ha calado en la seguridad alimentaria, de los tomadores, y un poco en la parte empresarial. Pero, si nosotros quisieramos tener el nuestro, tendríamos que ser la chinichalba, o la garganta, que son peces muy pequeños, que no son necesariamente corteados. Preguntas, ahí tienen, al que no, una especie, arbustiva, que es nativa, y también teníamos lo que era el aliso, que le está hacia el frío. ¿Qué animal está ahí acá? ¿Cuántos animales silvestres? ¿Quién está aquí en el pata de fauna? Venado. ¿Animales silvestres? Venado, muy bien. ¿Qué más? Pizcacha, ¿qué más? ¿Qué más? ¿Ah? ¿De dónde hay? ¿Y a Ibituña, qué más? Águilas. ¿Ah? ¿Alguna está ahí? ¿El cóndor está ahí? ¿Alguna está ahí? ¿Dónde está mi manual de aves? ¿Qué es lo que tiene? ¿Qué tiene el manual de aves? ¿La guía de aves? ¿Quería enseñarles a veces ahorita? ¿Usted cree que podemos dar los animalitos? ¿Debe estar? ¿Debe estar? ¿Debe estar? ¿En el asiento? ¿En el asiento de los cerros hay vegetales? Sí, son plantas mitofíticas. Buena pregunta. Lito es piedra fítica que vive en las piedras. ¿De las piedras? Sí. Especies mitofíticas. La paredona. Y lo que tienen acá, por ejemplo, es un matorral. Hacia acá es un matorral. ¿No? Pero lo que está más arriba podría ser ya lo que es pajonal. Acá hay especies introducidas como el pino y el eucalipto. Pero el resto sí es propia de las otras. ¿Litofíticas? ¿Es litofíticas? ¿Litofíticas? Litofíticas. Ah, litofíticas. Lito es piedra. Preguntas, preguntas. Esta piedra que tienen acá es de origen de la ropa Batolito. El Batolito Andino. Tiene esta formación y este fondo color. ¿Origen qué? Batolí. Batolito Andino. Batolito Andino. Yo lo que quería indicarles es que cuando nosotros vamos a los bosques de Polirepis o de Kenual, vamos a encontrar el azulito andino. Ah, sí, este es de la clase de Irma. Claro. Ya, esta es la especie que es un indicador de que estamos en un bosque de Kenual. Esta y el orinano es frasero. Yo lo publico más publicito a esta, la senadora Crisparina, por el tono que tiene, el color. Y es el macho el que tiene el color azul y en cambio de combinación es la vendrita. ¿Sí? Es, sí. Tiene ese tono de color azul. El azulito. ¿Tú has visto el azulito? ¿Sabes? Tienes que saber más. Unirte al grupo. ¿Ah? El azulito andino. El azulito andino. Se nos da misparina. Y tenemos también otra especie del Kenual que es el Oromanis fraseri. O pájaro del Kenual. O picocono gigante. Ahora, ¿qué decías? Dentro del parque es posible que nosotros encontremos 182 especies de aves. Y una de las emblemáticas era el cóndor, ¿no? Que, generalmente, ¿dónde habita este señor? En los paredones. En las partes altas, en las rojas, ahí es lo que anira. En cambio, las otras especies utilizan las formaciones vegetales para tener su hábito. Y lo único que está más alto es el cóndor. Tanto el hábito como su vuelo. Cuando vuela, el cóndor tiene un desplazamiento de la ala hasta 3 metros de largo. Y mide 90 centímetros de altura. A un metro. ¿Sí? Él no vuela. Él planea. O ella. Planea. O sea, tiene las tablas abiertas y no bate. No es como las otras que daban. ¿Preguntas? ¿El pájaro de qué era? El pajarito del que no al. El pájaro del que no al. Planea. El picocono. O picocono. ¿Cuántos son los aves? ¿Ah? 182. Especies de aves. Los más representativos, el cóndor. Y él les he enseñado los dos que quieran comunicar. ¿Cuántos son los aves? ¿Cuántos son los aves? ¿Cuántos son los aves? Ah, siempre la época de vida de un cóndor. De repente 20 o 30 años. Dependiendo de las condiciones que le permite tener su alimentación. Y algunas de las venas de arriba son indicadores de que por ahí o tenemos al oso de Antogos o tenemos al Puma. ¿También hay que hacer? En esos pueblos. Sí, hay Puma y el oso de Antogos. ¿Hay Puma? Puma, sí. ¿Puma? Puma. No, Puma Carranza. Puma. ¿Puma? 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 Claro, sus gatos grandes. ¿No es su gato? Chorro también. No, el cantante, el bailarino. No, no, no. Pregunta, chicas. Agarren el agua, todos para ver la temperatura del canto. 10 a 12. 10 a 12. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? No, 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 no. ¿Qué pasa? Acá se ponen un punto y de repente algunos... ¿Qué pasa? ¿Ah? A ver, que me da la 5 cuando ya es por lugar. Ah, que puede. No, no, no. No, 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 no Gracias.